pokeball dame un segundo que me ha salido aquí de activar windows que lo tengo pirata eso dice y bueno, vale, para eso tendré que conseguir un fajo bloques con que lo haremos para el próximo episodio en el episodio de hoy a ver, me dijeron en los primeros comentarios que en el piso de mi casa, o sea, abajo de mi casa eeeh, había un cofre no sé si será verdad y no sé si arriesgarme a picar vamos a ver vamos a ver, no sé en qué parte concretamente dicen que hay un cofre esto me lo dijo uno de los suscriptores, pero no no le voy a ver mucho futuro, no sé por qué claro, es que debajo de mi casa, ¿en qué parte debajo de mi casa? mira, pues a lo mejor a lo tonto sacamos hasta bloques me estoy cargando toda mi casa pero me da igual venga, venga a ver, también nos falta la mesa de crafteo ¿qué hacemos? nos vamos a la mesa que leches, nos vamos a la mesa de crafteo que moriremos 80.000 veces pues seguro que sí pero nos da igual, ¿verdad? porque somos unos cracks así que bueno si morimos pues oye volveremos y volveremos hasta que la completemos tampoco pasa nada, ¿verdad? si os gusta verme morir en realidad ya me decía el otro día Mark me parece que fue que se rió demasiado de verme morir tantas veces porque estaba nervioso con el nuevo ordenador vale pues nada aquí va a ser el momento tengo bloques a ver, ¿dónde estaba el agujero? de entrada es que fijaros lo que hay aquí vamos a poner antorchas es muy probable que muera, ¿vale? muy probable vale, vale madre mía madre mía muy bien he durado mucho, ¿eh? flipante flipante lo que hay ahí dentro si tuviera vale o sea esto va a ser no sabía que tenía lavaba, ¿vale? esta puede ser mi salvación voy a un momento esto no tengo otro arco si no me voy a poner aunque sea estos pantalones porque siempre me van a proteger un poco más que ir a pecho descubierto y a culo pompis descubierto vale esto puede ser mi salvación no sabía que tenía lava no sé en qué momento en qué cofre la he conseguido pero la cosa es que la tengo no lo recordaba sinceramente vale ¿dónde dónde estaba la mesa de encantamientos? seguro que la he pasado por delante uy, casi me tiro vale, ¿veis? la he pasado por delante y ni me he dado cuenta bueno, no pasa nada soy muy mal orientador madre mía cómo me ha molado matar a Jerobrine la verdad jugaba miedito el bicho y cómo ha venido de esa manera tan apoteósica digo este muchacho vale venga diréis pitito tiro la lava desde arriba sí pero si tiro la lava desde arriba todas mis cosas las voy a reventar entonces voy a coger todas mis cosas vale madre mía madre mía madre mía madre mía y ahora uno otro y aquí me iba a tapar ya está mira madre mía qué buena idea he tenido por favor qué bueno soy vale aquí pillo mis cosas pillo la esa ovejica pobrecica y le tengo que hacer algo le tengo que dar de comer a esta bicha vale y todo esto para nada por lo que veo o sea a ver sí, efectivamente para nada porque no hay nada del otro mundo de hecho he perdido he perdido bastantes cosas vale vamos a poner antorchas voy a poner aunque sea la lava por ver para que sobre todo para que vosotros veáis fijaros que he cogido otro cubo de lava ah vale sí, está ahí está ahí bueno y esta bicha qué la tengo que matar que no lo sé le doy algo a este animal a ver madre mía si he perdido si he perdido un fajo de bloques he perdido mi pechera he perdido todo oye lo siento chiquitina ya está pues vale aquí está visto que no hay nada ahora toca subir el agujero lo tenemos aquí pero tenemos muy poquitos bloques vamos a apagar esto madre mía que pego fuego aquí a todo vale venga vale sí, se está pegando fuego pero no pasa nada tranquilos esto lo superamos pues nada la verdad la verdad que en el capítulo de hoy seguramente lo vaya a ir dejando por aquí vamos a llegar a casa para que veáis que todo llega a su fin en condiciones igual sustituyo el suelo por morado bueno, no lo voy a sustituir porque no me van a sobrar bloques entonces me he cargado el suelo lo tendré que cambiar de color y ponerle de otra cosa vale ahí arriba veo ah bueno encima había algo porque me parece ver algo justo encima por eso os lo comento vale vaya medida buena he tomado por los cojones vamos venga ahí perfecto vale, sí aquí encima hay algo que no me había fijado y no sé si ah, vale, vale no, no era nada no era nada voy a pillar el bloque para subir y asegurarme pero no era nada es raro que no sea nada la verdad pero no nos faltará coger bolitas de nieve que igual es un poco riesgoso cogerlas ahora uy, uy que me tiro madre mía que me tiro madre mía mira este lo puedo coger ahora y pues si tienen que salir las bolitas de nieve no que raro y con esto no salen bolas de nieve pues tengo que mirar como se cogen las bolas de nieve porque me parece extraño porque se cogían así hasta donde yo sé que pasa he oído un zombie por ahí bueno me da igual mira este arquero lo vamos a tirar porque es que si no me va a meter un arcazo me va a fundir los plomos y me va a tirar con todo lo que llevo pues nada chavales aquí lo vamos a ir dejando espero que os haya gustado el capítulo de ahí no me digáis que no ha sido increíble y decirme en que parte está el bloque ese que decís o sea el cofre que decís perdón pues nada chavales vamos a ver si me matan aquí en casa oigo 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 pero que dice que dice oigo oigo no espérate que me matan en mi propia casa o sea han muerto solo una vez y me van a volver a matar en mi casa por favor mi casa mi casa pues nada chavales espero que os haya gustado y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo